Crocodile Chemistry es un laboratorio virtual de química. Para empezar, se debe elegir un material de vidrio con el que preparar la reacción. Después, puedes elegir dentro de una amplia gama de productos químicos. Es fácil verter los productos químicos en los materiales de vidrio, solo hace falta rastrar un vaso sobre el otro. En el momento en que el cobre se moja en la solución, verás la reacción. Pulsando el botón de los detalles, se puede ver toda la información sobre la reacción y sobre los productos químicos. Cada recipiente y cada terrón tiene una ventana de detalles y se puede cambiar el formato de esta información. Para empezar una nueva reacción, solo hace falta vaciar el vaso y elegir otros productos químicos. Y los resultados se ven tan pronto como se mezclan los productos químicos. Puedes agregar partes de presentación, como este número, a tus recipientes y se pueden estudiar algunas de las propiedades, como la temperatura o el pH. Además de estudiar las propiedades de las reacciones, con Crocodile chemistry se pueden también trazar gráficos. En este experimento vemos las tasas de reacción. El gráfico ha sido conectado a dos jeringas de gas, conectados a un vaso cada uno. Los dos vasos contienen la misma concentración de ácido clorhídrico. Y ahora añadimos carbonato cálcico a los dos vasos. Polvo fino en el vaso a la izquierda y polvo grueso en el vaso a la derecha. Cuando se pulsa el botón de pausa, empieza la reacción. Y ahora se ven los resultados también en los gráficos. Hay varios equipos disponibles, como esta bureta. Lo hemos llenado con ácido clorhídrico. Se puede elegir también la cantidad y la concentración. Además, se pueden añadir indicadores a los vasos. Para empezar la simulación, utiliza el control deslizante situado junto a la bureta. Este controla el caudal del líquido. Otra vez, el gráfico simula la reacción al mismo tiempo que se desarrolla el experimento. Puedes utilizar el control deslizante para controlar el caudal del líquido cuando estás casi a mitad de la simulación. Se pueden elegir también patales indicadores y tiene a su disposición también un medidor de pH. Con Crocodile Chemistry se pueden hacer experimentos de electroquímica. Primero, seleccionamos un vaso. Luego, conectamos una pila a los eléctrodos haciendo clic en los cuadros de conexión para iniciar el cable. Se puede añadir un interruptor también. Y finalmente, se añade la solución y empieza la electrolisis. Aquí también, puedes hacer clic en la parte de los detalles de reacción de cada eléctrodo o del vaso para descubrir más detalles sobre la reacción. Crocodile Chemistry Crocodile Chemistry tiene una amplia colección de experimentos ya creados, llamados kits de elecciones. Muchos de estos, como por ejemplo la purificación del cobre, ponen los experimentos en un contexto real. Crocodile Chemistry es un laboratorio virtual de química. Para empezar, se debe elegir un material de vidrio con el que preparar la erección.